Los útiles escolares necesitan... Los útiles escolares necesitan... Los útiles escolares necesitan... Iragta tarukiwa alha pxarakiwa margachirinakasti han kolqenisin ha ukanakwa ala pxarakiisa ukat ha khaniwa ukanakasti wawanakatakiwa kusakarakiti. Zuma amuita 신ak uyanogt asina alapmazasinwa karant asini bxarakiina pulso peruita ipitwa iat Robot ha khanakakana peskatoongka kimsa por ciento uka uwilamasi nakanwa nwawanakapasti jatinyuta taipinka bxarakiwa ukat zdi kupanakasti khaniwa kolqenakaniparakiti khanukasasti matasipxawa sasinwa arjata bxarakiinsa uka marakiwa yatitaraqinsa. Fútiles escolares sata hallu uka aláñata queja malosis mati janiwa dayaja wa kichatáhtua. Qumaja kolkimpiti aliri itaja janukaja tarjeta de crédito sata hallu kampicha. Qayana kasti kolkina kampikirakiwa altatara kireja jichanakasti tarjeta de crédito ukanakara kyiwa alasinyatakisti apnakatajara kisa. Qumaja manus iri itaja janukaja tarjeta de crédito sata hallu kampicha útiles escolares sata hallu ukanakja aliritaja. Qaniwa janiwa nayaja manuskarakirikti ukanakja nairkipanoa uyanokpxaraktja. Veintiocho mil trescientos setenta y seis kamachita ipitzti khanayt apkharakiwa. Útiles de escritorio ukanakasti khaniwa jankusanakaja janchakapatja aljatanyapakiti sasinua. Dijesata ipitzti eohtasinipkharakiwa kaujantija kuspacha lurt atanaka aljapkharaki uka chakata alapmasasinua.